Y el nuevo líder de la mayoría en la Cámara de Representantes habló de inmigración. Fernando Pizarro nos dice qué fue lo que dijo exactamente. El día después de que los republicanos eligieran nuevo liderazgo en la Cámara de Representantes, el presidente de la Cámara, John Boehner, le pidió al presidente Obama que envíe a la Guardia Nacional a la frontera con México. El gobierno respondió diciendo que envía recursos para procesar a los adultos y niños que están llegando y abriendo lugares de detención. Estamos abriendo instalaciones en este país para enfrentar el creciente problema de adultos que aparecen en la frontera con niños. Según números oficiales, desde el año pasado se han detenido a 52.000 niños que han llegado solos a la frontera. Y de acuerdo a cifras obtenidas por Univision, en el periodo del 4 al 18 de este mes, el número de niños detenidos en el sector del Valle de Río Grande, en Texas, superó los 4.500, mucho más que en otras zonas de la frontera con México. El nuevo líder de la mayoría republicana, Kevin McCarthy, se refirió a la crisis de los niños, indicando que las políticas del gobierno la están causando. Pasándose las políticas que está implementando el presidente y sin decir nada, creo que lo primero que debe hacerse es asegurar la frontera. Activistas del movimiento por una reforma migratoria justa, Firm, protestaron afuera de un discurso de McCarthy en un hotel de Washington, afirmando que él ha prometido antes no obstaculizar una reforma migratoria. A nuestro grupo en Bakersfield, él le dijo personalmente que si él tuviera el poder y la influencia, él movería una reforma migratoria hacia adelante. Ya lo ha dicho, ahora tiene la influencia. Los activistas dicen que como siempre continuarán presionando al Congreso para fines de este mes tienen planificado un día de acción nacional para terminar con la separación de familias. Desde Washington, Fernando Pizarro, Univisión.